Buenas a todos, soy Jorge Puzela14 en un nuevo video y como veis ya he acabado todo el suelo, ha quedado bastante chulo en mi opinión, os lo voy a enseñar, he tenido que ir al Nether a por un poquito de cobblestone porque me quedé sin, y bueno, ya he acabado todo el suelo y bueno, lo que me quedaría de hacer es decorar un poquito esta parte, ya que por aquí por fuera queda un poquito fea, pero bueno, supongo que ya lo haremos para el siguiente episodio porque en este episodio quiero ir al Nether. A ver, sí, fui en el episodio pasado, encontré una fortaleza y hice un camino hasta ella, no llegué a entrar por, no sé, por meterlo en el episodio y enseñaroslo, así que nada, en este episodio vamos a ir, vamos a dejar esto aquí, así, esto por aquí, no lo quiero, la flecha la necesito, los brotes por aquí, esto aquí, esto aquí también, vale, la manzana por aquí, la piedra por aquí, genial. Así yo creo que estaría todo, la caña tampoco la necesito y es bastante buena, así que la voy a dejar aquí, y, ups, he tirado esto, vale, perfecto. Otra cosa que voy a dejar es la mochila con baterías y el casco solar porque en el Nether no me va a servir absolutamente de nada y además me voy a coger otra armadura que me proteja un poquito más. A ver, bueno, ya veis lo enorme que está el dinosaurio y el mamut, bueno, al mamut se le nota menos, pero este ya tiene 75 de vida, como veis arriba a la izquierda, en la pantalla, y el mamut está bastante grande también, 63, siguen creciendo, siguen creciendo, yo creo que esta va a ser la localización final que van a tener, no les voy a trasladar aquí a zona, y, bueno, seguiré poniendo más ahí, ahí, por aquí, bueno, ya se irá viendo. A ver, voy a dejar esto por aquí, voy a coger más picos, voy a dejar esto aquí que no lo quiero, no, aquí no, aquí. Y el casco me lo voy a dejar aquí, me voy a coger esta armadura, perfecto. Me quito el casco, me pongo esto, y dejo esto aquí. Nada, me voy a llevar esta. Me voy a llevar esta, y este le tengo perfecto a este arco, me gusta mucho. Solo tengo tres niveles, o sea que no puedo encantar absolutamente nada. La madera, bueno, me la voy a llevar, no la necesito para nada. ¿Qué más? ¿Qué más necesito? Los picos. Vamos a hacerme picos, voy a coger por aquí un poquito de piedra. Voy a cogerme tres de hierro, para poderme hacer uno de hierro. Aunque el de hierro lo podemos reparar aquí. Me cuesta dos niveles, tres niveles, pero bueno, me da un poco igual, ganaremos unos cuantos niveles ahora en el Nether. Y, ¿no tengo mensaje de crafteo? Ah, leches. Madre mía, que ida de pinza. Esto por aquí, así, ocho palos, y me voy a hacer, pues, cuatro picos. Perfecto, voy sobradísimo, pero bueno. Para el arco, como veis, solo me llevo una sola flecha, porque tengo infinidad. Ah, otra cosa, voy a poner esto así, estaba en pacífico, porque lo he hecho así para que no me aparecieran monstruos, porque he estado construyendo durante la noche, y era bastante pesado que estuvieran apareciendo monstruos. Así que, bueno, lo vamos a poner, ¿qué narices? Lo vamos a poner en medio, no en fácil. No sé por qué lo he puesto en fácil, nunca juego en fácil. A ver, a ver, a ver, que se cargue el mapa. Como veis, he hecho por aquí camino, y luego va hacia la izquierda. Vamos cambiando esto mientras, dificultad normal, perfecto. Vamos yendo por aquí, no vamos a ir muy rápido, porque si no se nos va a dar unos lagazos importantes. Algo pichoso, ¿no? Es. Vale. He hecho estas escaleras, y he hecho un túnel porque allí está la fortaleza, y como veis he hecho aquellas escaleras también. A ver, vamos a ir por aquí. Ese es el túnel del que os hablaba. Comemos un poquito. Y bueno, pues vamos para allá. El nerd se me da bastante mal, es una de las cosas que peor... ¿What? Eso no los conocía. Es una de las cosas que peor se me da, pero bueno, vamos a intentarlo. Why not? A ver, a ver. Y esto por aquí. Hice justo la entrada hasta aquí, y me di media vuelta. Me dio miedo, y me di media vuelta. A ver, ahí vemos Blaze. Ups, vaya lagazo. Vale. Tú. Fuera. Tengo que poner poder al arco. Perfecto. Y así nos va a valer de momento. Sí, yo creo que sí. Así nos valdría. Ahí se ha dejado algo. Bueno, no se ve si ha dejado algo. A ver... No veo nada. Me está dando el reflejo a la pantalla. Y como esto es un tanto oscuro, no estoy viendo nada. A ver, quiero encontrarme Withers. Pues no veo ninguno. Esto... Si no lo apago, en algún momento me empezaré a ir mal. A ver, vamos por aquí. Y... Es un poquito para marcar en las zonas en las que hemos estado, no para iluminar. Porque aquí en el Nether, la verdad es que no va a iluminar mucho, que digamos. Está el cerdo ese... Y no hay más. A ver. Vale. Parece que la parte grande de la fortaleza está hacia el otro lado. Así que vamos a ir hacia el otro lado. A ver, vamos por aquí. No sé si acercarme un poco, aunque no necesito varitas de blanco. ¿Veis? Pero bueno. Vamos. Generados. Meh. Tampoco igual. Vamos a ir por aquí. A ver si nos encontramos... Algún Withers. Que si no me confundo, da una especie de huesos que con los corazones rojos que tenemos... Eh... Podemos hacernos corazones extras. Así que bueno, a ver si lo encontramos y os lo puedo enseñar. Pero de algún momento voy a bajar un poco la persiana porque no veo nada. Me va a acabar viniendo un Wither o algo y me va a reventar. Vale. Perfecto. Mucho mejor. Comemos y continuamos. Voy a tirar por aquí. Perfecto. Cuanto me extraña que no haya ni un solo Wither ni absolutamente nada. Es un poquito extraño. Las verrugas estas no las voy a coger porque tenemos una barbaridad en casa. He estado cada vez que preparaba los episodios y veía que habían crecido todas, pues iba y las recogía. O sea que tenemos un montonazo de ellas. Así que de eso por el momento lo necesitamos. Eh... Voy a subir al piso superior. A ver que hay. Un cofre. Hmm. Vale, esto no me lo voy a llevar. Y esto, sí. Voy a llevarme solo lo que me interese. Claro, está. Esto y esto. Bueno, esto lo voy a dejar aquí. Y... Uf, madre mía. No hay nadie. Esto está desierto totalmente. Ay, de verdad. Cosas más extrañas. Por ahí creo que es por donde hemos venido. Ahí hay más fortaleza. Pero, ¿y eso? Uf, madre mía. Hay cosas más extrañas. A ver. Voy a picar aquí. Vale, es por donde hemos venido, me parece, en un principio. Pero, bueno. Retrocedemos e iremos por otra parte. Porque... Parece que está totalmente deshabitado esto. Y nada más por ahí. Qué raro. Entiendo por qué. A ver, voy a ponerlo en... Difícil. A ver si aparecen más o... No sé. No sé. Es un tanto extraño. Nunca me había ocurrido esto. Voy a picar aquí para pasar a esta zona. A ver si me encuentro algo más. Es que no oigo ni ruidos, ni nada. Es un poco extraño. Es un poco extraño. Mira, por aquí no había pasado. Vale, esto para... Me lo llevo para descraftearlo porque una pechera de oro no la quiero para nada. A ver, voy a pegar aquí. Bueno. Por otro cofre. Y esto igual, para descrafteármelo. El oro tampoco es que le vaya a dar yo mucha utilidad, pero bueno. Mejor que en un cofre aquí perdido, está mejor en mi casa. Por si acaso algún día, por el motivo que sea, lo necesitamos. Vale, ahí está el spawn de Blaze. No sé, es muy extraño. A ver, voy a bajar por aquí. Y voy a intentar entrar a la fortaleza. ¿Aquí hay otro trazo de fortaleza? Sí, ahí hay más fortaleza. Bueno, vamos a ir a ver qué pasa. Por aquí voy a pillar si bajo por aquí. Vale, vamos por aquí. Nunca me he enfrentado a aquellos lobos. Es la primera vez que los veo. O sea que voy a atacarles con el arco desde lejos. No vaya a ser que sean demasiado fuertes. A ver. Y a ver qué nos dejan. No tengo ni idea. Es la primera vez que los veo, como os digo. Vale, a ver. Ah, una lengua, vale. Esto es del witchery. Las lenguas se utilizan para hacer... Pociones y cosillas así. Se pueden hacer con el witchery. Bueno, ya lo haremos en un futuro... Medianamente lejano. A ver, vamos a seguir por aquí. Este lobos tampoco, cabreado, parece, ¿no? Eh... Fuera, fuera, ¡mierda! ¿Te atacan? Si no te he hecho nada. Madre mía. Qué violencia así gratuita. Tú, ven aquí. Venga, que vas a pillar, chaval. Vaya lag, no está dando. Vale. Vale, una manas. ¿Y tú? Para. Venga. A ver, vamos a entrar a esta fortaleza. A ver cómo podemos entrar. No sabía que esta estaba aquí. La acabo de ver ahora. Pero, bueno, vamos a ver qué hay dentro. A ver si... Esta va a ser mejor que la otra, seguro. Porque la otra es bastante pequeña. Uy, eso suena como si hubiera un spawn o algo. Justo. Vale, vale. Eh, casi que mejor me voy a ir. Y voy a matarlos con el arco. Va a ser lo más inteligente. Vale. Vale. Punto a tiro, campeón. Y uno menos. Vale. Voy a subir en un momento a recoger lo que he cogido. Y toda la experiencia. Y nos vamos a buscar un Wither que es nuestro objetivo principal. Lo siento, me está dando algunos tirones. Es un poco extraño, nunca me había dado tirones. O sea, me da tirones... Me suele dar tirones al principio, pero es normal lo que carga el mapa. Pero nunca me había dado tirones a estas alturas. No sé. Una vez que ha cargado el mapa es un poco extraño. Vale. Y vamos a poner esto aquí. Genial. A ver, vamos a explorar esta zona. Y un solo Wither, bien. Más de lo mismo. Por aquí no hay nada. Juego o bar. Vaya fail de visita al Nether, madre mía. A ver... A ver que haya algo. Solo pido uno. Solo pido uno. Si tengo espada con saqueo. Seguro que hasta me da una cabecita de Wither. No puedo tener más mala suerte, eh. No puedo tener más mala suerte. A ver que hay por aquí. ¿Qué material es este? Ni idea. Aquí hay más. O sea que no será muy difícil de encontrar. Muy bonito todo. Pero no he encontrado un puñetero Wither. A ver, vamos a seguir por aquí. Vamos para abajo. Volvemos a donde estábamos. Y a ver por otra zona. A ver, por los pasillos. Si es que normalmente se ven los Wither al final de los pasillos. Y cosas así. No entiendo por qué no encuentro ni uno. No va a ser el día de los Wither. Me da que les han castigado en casa o algo. Porque... No encontramos ni uno. En teoría aquí hay otro túnel. Sí, justo. Pero el mapa es útil, eh. Y para allá hay otro túnel. Si no me confundo. Sí. Aquí lo tenemos. Que es por donde hemos venido inicialmente. No sé si venimos por aquí. Bueno, vamos a... A comprobarlo. El agua no me va a dejar colocarla aquí en el nether. A ver. Coloco esto y listo. Así. Me cago en. A lo bobo bobo bobo. Así. Vale. Y no hay nada. Perfecto. Es que no hay más fortaleza tampoco. Bueno, pues no sé qué hacer. No me esperaba yo esto. Me cago en. Y esto tampoco me lo esperaba. Vale. Vale. Pilla. Y uno menos. Muere. Vale. Perfecto. Perfecto. Me cago en. Pero bueno. Muere. Ahí estás. Perfecto. Vámonos aquí. Bueno, por lo menos nos hemos cogido unas cuantas bolitas de blaze. Que nunca vienen mal. Para hacer alguna poción. Que tendremos que empezar a hacerlas ya. Pero bueno. A ver. Voy ya de vuelta. En dirección. Volver a. A nuestra casa. Y si me encuentro algún guider. Pues. Mejor que mejor. Aunque no tengo muchas esperanzas yo. Pero bueno. Vamos a continuar. Y vamos a bajar por aquí. Genial. Hay más lobos. Asquerosos. Y me gustaría conseguir las lenguas esas. Porque la verdad es que esas lenguas. Son. Relativamente difíciles de conseguir. Y viene muy bien. Oye. Que cuando las necesitas. En. En un futuro. Cuando. Estemos con el mod del witchery. Pues. Tenerlas. Nos va a venir súper súper bien. Bueno. Nos vamos a rodear. Que es que están ahí al lado de. De la lava. Y les voy a tirar. O sea. Que no nos va a valer de. De nada. Luchar contra ellos. Vamos a subir por aquí. Vamos a buscar manera de entrar. Por esta parte a la. A la fortaleza. Y. Y nada. Vamos a ir en dirección al portal. Ya de vuelta para casa. Y bueno. Supongo que vendré. Y le echaré horas fuera de cámaras. Para ver si me encuentro un puñetero Wither. Porque. No sé. Es muy extraño. No haber visto ni uno. Ni tan siquiera uno. No lo entiendo. No entiendo. No. Voy a poner el juego en fácil. O sea. En pacífico. Y luego voy a volver a pasarla fácil. Para ver si se regenera los monstruos. O algo así. Porque. No se me ocurre de otra manera. A ver. Vamos a ver si aquí hay alguno. Que desde aquí se ve. Prácticamente todo. Vale. No hay ninguno. Vamos a hacer eso. A ver. Lo dejamos en pacífico. Vale. No hay nadie. Sí. Y ahora lo ponemos. En difícil. Sí. Está petado de Wither. Ay. Ni uno macho. Es que ni uno. Ay. Es mala suerte lo mío también. Me ocurre a mí. Con toda la ilusión del mundo. A venir. En este episodio. Al. Al nether. A buscar Wither. Y es que no me encuentro ni uno. Es que. Esto solo me ocurre a Wither. En serio. Es penoso. Pero nada. Ni un puñetero Wither. Es alucinante. Alucinante. Todo el tiempo que llevo jugando a Minecraft. Esto no me ha pasado. En mi vida. Ay. Es que. Ni uno. Lo que me extraña. A ver. No. Ni uno. ¿Para qué? Porque Jorge va a venir a por. A por esqueletos. Pues. Ay. En fin. Volveremos. Porque si no. Ya se nos está alargando un poquito más de lo normal. En el siguiente episodio seguramente que o vaya al tercer piso de la dungeon o bien vaya al lucha de la dungeon o bien vuelva al nether o bien siga la construcción de la casa. Si os apetece algo especial podéis comentarlo y eso haré en el próximo episodio. A ver. A ver. Vamos a volver. Mantamos a ese lobo que hay ahí. Tú. Ven aquí. Venga. Encima me quema el capullo de él. Muere, hombre. Muere. Vale, me ha dado otra lengua de esas. ¿Estás viniendo por mí, eh, capullo? No te conviene. Vale. Venga. A ver, voy a recoger esto y me piro pa' casita. Vamos allá. Otro perfecto día en el nether. Vale, perfecto. Como veis aquí hay una barbaridad de verrugas de nether. A ver, vamos a plantarlas. Las dejo plantadas ya. Así. Perfecto. Voy a descraftear estas cositas. Para guardarlo ya. Todo así. Perfecto. Esto también. Y ya no tengo más que descraftear. Esto por aquí. Ya tenemos casi un stack. Genial. Esto no sé dónde. Mira, aquí tengo más. Aquí hay más. Y las barras de blaze las tengo en otro cofre. Bueno. Ahora organizaré todo esto. Aquí tenéis todo lo que he conseguido. La verdad es que es bastante poca cosa. Y mucho menos de lo que me esperaba. Porque creo que al matar los wither. Junto con este corazón y aluminio nos podemos hacer una hilera de corazones extra. Cosa que nos vendría súper bien. Pero bueno. No nos ha sido posible. Así que nada. Espero que os haya gustado. Si dais a like, comentáis, agradece. Y bueno. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Hasta luego.